Saben, vamos a conquistar 50 mil, 100 mil y hasta los 8 mil millones de personas que viven en la tierra No por fuerza, sino por el Espíritu del Señor en nosotros Es la lámpara de Dios mostrándonos, equipándonos, enseñándonos Es el Señor de las mías liderándonos a todos Un liderazgo de fuego No es con ejército, no es con fuerza, sino por mi Espíritu Es el Señor de los ejércitos celestiales Cuando habla de Zerobabel, bien Zerobabel puede representar al mismo Espíritu Santo Y dice que la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo se vuelve invencible Invencible, no lo ataca la rutina ni nada, crece Nada, sigue diciendo el versículo siguiente Nada impedirá el camino de Zerobabel, del Espíritu Santo y de la iglesia Nada impedirá el camino de Zerobabel, ni siquiera una montaña gigantesca Pues se convertirá en llanura delante de él No importa las murallas que el diablo ponga para que logres el desarrollo de tu ministerio Si vas ungido con el Espíritu Santo Por más gigante que sea la montaña va a caer Me dice amén Y cuando Zerobabel, el Espíritu Santo Coloque la última piedra del templo en su lugar Cuando Zerobabel coloque la última piedra del templo en su lugar Sabes que el Espíritu Santo está edificando la Nueva Jerusalén con piedras vivientes que somos usted y yo Y cada piedra al ser rescatada va ocupando el lugar que le corresponde Y un día se va a terminar la obra antes de que seamos arrebatados Y la Nueva Jerusalén baje al cielo vestida como una novia de gloria Va a llegar un día en que se termina y me encanta como lo describe Y cuando el Espíritu Santo, Zerobabel, coloque la última piedra del templo en su lugar El último salvo antes que el Señor venga La gente gritará Dios lo bendiga, Dios lo bendiga Ese día, ese día el Señor tal vez diga sentado en su trono Hecho está, hecho está Hasta aquí llegamos, hecho está El Señor empezó la iglesia El Espíritu Santo, Zerobabel Empezó el fuego y la edificación de la iglesia Cuando vino en Pentecostés Y Él la sigue acompañando hasta que coloque la última piedra de ese edificio gigantesco Y dice Zacarías Después recibí otro mensaje del Señor Escuche Zerobabel, el Espíritu Santo Es quien colocó los cimientos de este templo en Pentecostés Y Él los terminará Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió El Padre envió a Cristo y el Padre envió la promesa del Espíritu Santo Y sigue diciendo así, escuche por favor que Dios le hable al Espíritu Líderes, benditos, maestros de célula, obreros de Dios No es con ejército, nada te puede detener, ni la montaña más grande va a quedar Porque el Espíritu Santo está con nosotros Y dice este mensaje, por favor abra su oído No menosprecien estos modestos comienzos Yo leí esto abajo del algarrobo No menosprecien estos modestos comienzos No menosprecies la pequeñez de tu ministerio, de tu célula No menosprecies Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia Cuando te vea arrancar, dijo listo, bandera cuadros Arrancan la carrera y empiezan a crecer Y viene el rompimiento Al Señor le alegra cuando vea que el trabajo se inicia Escuche, y que la plomada está en las manos de Sorobabel La plomada es lo que indica la dirección de lo que se está construyendo La iglesia independiente tiene la plomada en su propia mano Pero los que estamos llenos del Espíritu Santo Le damos que Él edifique Y Él ve que el trabajo comenzó Y la plomada está en manos del Señor de la Mies Él está marcando la edificación de lo que viene Este es un sueño de Dios No es el sueño de su pastor No es el sueño que Dios te puso a vos Es el sueño de Él que nos dio el privilegio de compartir Mucha gente vive su vida tratando de alcanzar sueños Yo quiero gastar la mía Y te animo a que hagas lo mismo vos Por alcanzar el sueño de Él Porque a esos Dios le dice buen siervo y fiel Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré Espíritu Santo Vamos a conquistar este mundo Vamos a ver un rompimiento y vamos a ver un crecimiento nuevo Sacanos del sueño Señor Sacúdenos Señor Para que nos despertemos Esta, esta pandemia nos sacudió a todos Dios mío Despertanos ahora Y empieza a llenarnos Llenos, 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 llenos Llenos, llenos, llenos